¿Qué pasó esta semana? En La Verdad Noticias te lo decimos. Esta semana se llevó a cabo la segunda reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, donde se puso sobre la mesa temas como el tráfico de armas y, por supuesto, el fentanilo. En esta junta se acordó continuar con las labores de trabajos que eviten el tránsito de la sustancia y con ello disminuir el número de 100.000 personas que han fallecido por esta droga en el último año. La información completa en el link. La enemistad entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la posible candidata del Frente por México, Xochitl Galvez, parece no tener fin. Ahora el mandatario ha impugnado la prohibición de hablar de la panista. Se pretende que a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque este acuerdo y el titular del Poder Ejecutivo Federal no solamente pueda hablar de la legisladora del PAN, sino que además pueda volver a subir en redes sociales los pronunciamientos que hizo en este tenor. La información completa en el link. De nueva cuenta, un elevador del IMSS falló. En esta ocasión, el incidente se registró en la clínica número 46 en Guadalajara, Jalisco, donde ocho personas quedaron encerradas y tuvieron que ser rescatadas por el cuerpo de bomberos. La información completa en el link. En temas internacionales, tres antiguos miembros del ejército de Estados Unidos han asegurado ante el Congreso de su nación que los OVNIs existen y que el gobierno estadounidense esconde naves y restos no humanos. Tras su declaración, republicanos y demócratas han pedido al Pentágono más transparencia, aunque Washington ha negado estas declaraciones. La información completa en el link. Y en los deportes, Mbappé sigue dando de qué hablar y ante su indecisión, una nueva oferta ha surgido. El equipo al Gilal ha puesto sobre la mesa una oferta extremadamente tentadora para el francés, ya que estarían dispuestos a pagar 300 millones de euros por tener a Kylan como delantero de su equipo. ¿Aceptará? Hasta aquí las principales de La Verdad Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.